Efectivamente, luego de decretado este estado de emergencia en San Juan del Urigancho y en San Martín de Porres, pues algunas bandas delincuenciales están migrando a distritos cercanos, aledaños a estos. Entonces, esto es lo que denuncia precisamente el alcalde del RIMAC, Néstor La Rosa, que los índices de criminalidad empiezan a aumentar, ¿no es cierto?, en su distrito y él solo tiene tres camionetas de serenajo para poder luchar contra la inseguridad ciudadana. Nuestro compañero Fernando Marcelo se encuentra con él y nos trae el último minuto desde el RIMAC. Contigo, Fernando. Así es, Marisol, buenas noches. Las tres camionetas que ustedes ven en pantalla son las únicas con las que cuenta el distrito del RIMAC para hacerle frente a la delincuencia y a la inseguridad ciudadana. Solo tres camionetas, Marisol, para resguardar la seguridad de 250 mil habitantes de este distrito que precisamente se encuentra al medio de San Juan del Urigancho y San Martín de Porres. Evidentemente, tras la declaratoria de emergencia, los delincuentes que operaban en estos dos distritos se han dirigido, digamos, o han dirigido su accionar delictivo hacia el RIMAC, una preocupación que evidentemente tiene justamente el alcalde de este distrito, Néstor La Rosa, quien nos acompaña. Buenas noches, alcalde. Y usted señalaba esta preocupación, no solo de usted, sino también de los vecinos, por este accionario. Fernando Marisol, buenas noches. Gracias por visitarnos acá al RIMAC. Nosotros tenemos cuatro camionetas. Hoy exhibimos tres porque una de ellas está en el taller. Y nosotros tenemos que trabajar 24 horas porque hacemos patrullaje integral con la Policía Nacional. Es todo, ¿no? Tenemos cero motos, cero bicicletas. Es lo único que tenemos como recursos para afrontar. Y vamos, así estamos luchando, y tú lo has dicho. Estamos en un ambiente, un sándwich, porque estamos en el medio entre San Juan del Urigancho y San Martín de Porres. Ahora, con la declaratoria de emergencia del Efecto Globo, ya se vino al RIMAC. Y es lo que vengo, pues, pidiendo de acá un SOS al Ministerio del Interior, a la señora Presidente, muy en particular al señor Ministro de Economía, que urge una reunión con usted para conversar temas económicos. Soy economista, Isabel, y usted exponele... Si me permite, desde que se declaró el estado de emergencia en San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, en el RIMAC, las denuncias por robo, ¿han incrementado? Han incrementado. Nosotros, según la estadística y números que manda el Minos Mininter, el año 2022 había un promedio de 11 acciones delictivas por día. Antes de la declaratoria de emergencia, hemos estado en 4 durante este año. Ahora ha empezado a subir 5, 6, y se los talle de la mano. Esa data, Fernando... ...se ha incrementado, sin duda, esta situación, alcalde, pero no solo... Sí, Marisol, escuchamos. Sí, esa data que acaba de mencionar el alcalde, que el incremento, ¿no es cierto?, de los actos delictivos, han aumentado en los últimos días. ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es la fuente de la data que nos acaba de dar ahora, alcalde, sobre este incremento de las denuncias por robo? Ministerio de Economía y Finanzas. Es de acceso público a través del MEX, es la data que se maneja. Nosotros, con un resumen de todo cómo se maneja el Foncomún, esto estoy enfocando en el hecho público. No es otra cosa, ¿no, Fernando? Tenemos que tener un manifiesto de parte del Ministerio de Economía. ¿El Ministerio de Economía? ¿No debería ser el Ministerio del Interior? No, no. El Foncomún, estamos hablando del tema del Foncomún, es un presupuesto que asciende al Ministerio de Economía a todos los distritos, en general, mucho más a los recursos de la periferia y bajos de economía como es el RIMA. Bien, alcalde, vamos a hacer una alta de esta información porque no solamente usted está preocupado, sino también, Marisol, los vecinos del RIMA, quienes han expresado su preocupación ante este incremento de la ola delincuencial y la criminalidad. Y vamos a escucharlos a continuación. Y es un pequeño temor que todos los ciudadanos tenemos en la actualidad que puedan migrar los delincuentes de ciudades aledañas aquí, ¿no? Yo creo que sería para todas las provincias, ¿no? Nunca, en todos los distritos tendría que ser, porque en todos lugares estamos en peligro, ¿verdad? Mucha delincuencia. Bien, Marisol, ahí teníamos justamente el sentir de los vecinos del RIMA. Al parecer, como lo bien decía también el alcalde, se han incrementado las denuncias por roben un 200% desde que se declaró el estado de emergencia en San Juan del Urigancho y San Martín de Porres. Información desde el RIMA. Marisol, adelante contigo. Gracias, Fernando, por esta información de último minuto desde el RIMA. Y el ministro del Interior, Vicente Romero, atención, aseguró que se incrementó...